Estas viendo Los Pérez. Hoy presentamos El Espíritu de Servicio. Sila, ¿qué llevas dentro de esa gran bolsa? Llevo ropa, Lenny. ¡Oh, no! ¿Mami te echó de nuestro árbol familiar? ¡Ay, no! La voy a regalar. ¡Guau! ¿Vos te crees millonaria? ¿Cómo vas a regalar tu ropa? ¡Ay, no! No es ropa nueva. Es ropa que está como nueva porque yo cuido mucho todos mis vestiditos. Pero ya no me queda y la quiero compartir con alguien más. Pero, pero, pero ¿por qué no la vendes? No, Lenny. Una forma de ayudar a los demás es compartir lo que tenemos. ¡Ah! Yo tengo una pelota rota que ya no uso. La voy a regalar. No, Lenny. Uno no regala cosas en mal estado. ¡Jamás! ¡Ah! Ya entendí. Podemos compartir las cosas que no necesitamos. Pero tienen que estar buenas, limpias o bonitas para que otros las puedan aprovechar. ¡Wow, Lenny! ¡Qué rápido lo entendiste! ¿Qué te parece si me ayudas a llevar esta gran bolsa? Eh, mejor voy a ir a buscar. ¿Qué puedo regalar yo? ¡Ay, Lenny! ¡Lenny! ¡Ayúdame! ¡Espérame! ¡Y llevamos juntos la ropa! ¡Ok! ¡Tráigame un bananito! ¡Ay! Yo también quiero donar, pero ¡ay! ¡Qué necia! ¡Hemos presentado Los Pérez! No te pierdas muy pronto un nuevo capítulo por este canal. Disfruta, aprende y sueña con Los Pérez. ¡Chao, driven! ¡Sí! ¡Buenplus! ¡Suscríbete!